Era mi delirio Era mi paz Y te encamelaba Por la cuatracina De mi corazón Me olía tu cuerpo A trigo y clave Y en tu boca roja Como una mirada Saciaba Mi ser Primero de mayo Último de abril Con otra persona Que más te gustaba Te fuiste De mi Te fuiste De mi Sombra De mi sombra Pena de mis penas Un huecho de menos Cuando estoy a solas Tu carne y florena Tus brazos de hombre Tus mulos de rigo Que en la noche negra De mi Desventura Ya no Están conmigo Ya no Están conmigo Paso por tu culpa Fatiga De fuerte De fuerte Ay 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 Fatiga De fuerte Porque tengo en vilo La raíz Del alba Sombra Sombra De mi sombra Pena de mi pena De tanto quererte De tanto quererte De tanto quererte Dentro de mi casa Vivo sin vivir Y cuando recuerdo Tus ojos grudos Me quiero Morir Y a los cuatro vientos Quinto mi vereda Si al ver que no viene Como una chiquilla Me pongo Llorar Me duele el nombre La sangre al correr Y se me deshace La carne loosa De tanto quererte De tanto quererte De tanto querer Un bolcho de pelo cuando estoy sola, tu carne morena Tus brazos de hambre, tu bolo de frigo Que en la noche alegre de mi desventura Ya no, no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa, fatiga De muerte Ay, ay, ay Fatiga de muerte Porque tengo en pelo La raíz del alma Sombra de mi sombra Reina de mi pelea De tanto querer y querer De tanto De tanto Ay, 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 ay